¡SALUDOS! FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE, YO SOY ROKIN EX PERO ME PUEDEN LLAMAR ROKIN. AL FIN NINTENDO SE APIADO DE NOSOTROS Y MOSTRÓ MÁS DE CELDA IU. PERDÓN, THE LEGEND OF THE LEG. DIGO, DIGO, BREATH OF THE WILD. Bien, ahora que nos dieron más información jugosa y suculenta, contamos con material suficiente para crear otro video de teoría. Sabemos que escondieron los pueblos y los demás personajes no jugables en la versión del E3 para evitar spoilear la historia, pero eso no nos puede detener. Incluso el sucio conejo Avaro se dio cuenta de que no han mostrado rupias todavía. Aonuma ya explicó que existen pero que no las sacarás de la grama de todas maneras. Bien, pensemos ahora, ¿en qué línea temporal podría estar ubicada esta nueva entrega de la serie? Primero comencemos por descartar las ramas de la cronología en las que definitivamente no puede estar desarrollado el juego. Justo antes o justo después de Skyward Sword no puede ser, pues la espada maestra está claramente corroída por el óxido y en muy mal estado. Y no está en forma de la espada de la diosa. Esto también descarta cualquier momento previo a Ocarina of Time y adyacencias previas a A Link Between Worlds. La línea del niño está en duda, pues suponemos que tal vez hay una conexión con Twilight Princess y si el reino del crepúsculo está involucrado, entonces solo puede estar desarrollado en la era del caos o en las otras dos líneas. Pues la única entrada hacia dicho reino ha sido destruida para siempre en la línea del niño. La era del caos viene justo después de Skyward Sword, así que está descartada. Entonces nos quedan tres posibles lugares de la cronología, después de The Wind Waker y antes o después de Zelda 1 y 2. Pues en estos dos últimos no se supo nada de la Master Sword. La mejor arma es la espada mágica en Zelda 1. Lo que nos ha mostrado Nintendo hasta ahora nos da evidencia muy fuerte para ambas líneas, en realidad. Veamos primero la evidencia que apunta hacia The Wind Waker. Primero la más obvia, aquí aparecen los Korok, criaturas que evolucionaron de los Kokiri. Y que en The Wind Waker esparcen sus semillas por todo el mundo posterior al festival que comienza con la canción de Makar, con la finalidad de expandir los bosques en el mundo. ¿Será que lo lograron? Son 100% iguales a los de ese juego. Y da la impresión de que solo Link puede verlos. ¿El fruto de su labor drenó las aguas del océano como un Pokémon tipo planta a uno de agua al usar Giga Dren o Giga Drenado? Ciertamente el mundo es tan vasto como el mar de The Wind Waker. Es como si hubieran drenado el mar. Incluso la espada maestra se encuentra en su pedestal, corroída. Y bien sabemos que los metales, al permanecer sumergidos, se empiezan a oxidar de esta manera. Entonces, descartamos que pueda ser previo a The Wind Waker. Tiene que ser posterior. Sin embargo, al final de The Wind Waker, la Master Sword dejó a Ganondorf hechó piedra una vez que fue enterrada en su frente. Y en Breath of the Wild, él está libre. Aquí es donde se empieza a caer un poco la conexión. Ya nos han confirmado que Calamity Ganon fue sellado por 100 años en el castillo. Pero si es Ganon, ¿qué pasó con Ganondorf? Posterior al clímax de Ocarina of Time, aparte del prólogo de Wind Waker, no se volvió a transformar en la bestia con forma de cerdo maligno llamado Ganon. Y ya no estando en posesión de la Trifuerza del Poder, hace difícil que se pueda convertir en esta bestia. Tal y como pasó en la línea del niño y en la rama del héroe derrotado. Vale la pena mencionar que el Ganon de Four Swords Adventures no es el mismo Ganondorf que fue derrotado por el héroe del tiempo, pues ese murió al final de Twilight Princess. Aparte, el único capaz de tocar la espada es un héroe elegido por los dioses. ¿Qué razón tendría un héroe para sacar la espada y liberar a un ser maligno de su sello de piedra? ¿Para qué quitárselo? La Trifuerza del Coraje no provee sabiduría, pero ya una acción tal sería pasarse de imprudente. La Trifuerza selló a Hyrule dentro del mar de manera definitiva, o así pensamos. Pero los Triángulos Sagrados tienen un poder gigantesco. ¿Cómo iría alguien a ser capaz de lograr algo que la desafíe? Una de las contadas personas que podría haber sido capaz de determinar la ubicación de la Trifuerza después de que concedieron el deseo fue el rey Daphnes Nohansen Hyrule. Quien se quedó en el fondo del mar junto con la tierra de Hyrule. Aunque este hombre misterioso que se encuentra a Link en el demo del E3 se ve muy sospechosamente parecido al rey. ¿Podrá ser él mismo? ¡Ah, pero mira esto! Es arte del manual de Zelda 2. Se trata del rey benevolente de Hyrule que reinó previo a la era del declive. Ciertamente de ahí sacaron la inspiración para crear a Daphnes Nohansen. También está el rey de A Link to the Past. ¡No te olvides de él! Pero no puede ser el mismo rey benevolente previo a la era del declive. Pues ese murió y dejó el reino a su hijo. Quien obviamente tiene que asemejarse a su padre al envejecer. Antes de fallecer, el rey benevolente escondió la Trifuerza del Coraje, dejando al servicio de la familia real solo las del poder y la sabiduría. Según Hyrule Historia, el hijo del rey gobernó lo mejor que pudo, pero el rey no comenzó a decaer. Y esto explicaría el deterioro de tanto la espada maestra como el del templo del tiempo. Pero ni el hijo del rey benevolente pudo haber vivido para ver el héroe de Zelda 1 y 2. Lo más probable es que sea un descendiente de ellos. Nuestro fan maestro Kronos también nos sugiere que ese extraño anciano es el hombre que te da la espada en Zelda 1. Aunque suena muy bien, no estamos bien seguros. Aún así, hasta ahora ha tenido un rol muy similar. Todos los viejitos serán iguales, así que probablemente sea a propósito la referencia. Aonuma dijo en la primera parte del stream de la Treehouse, En el primer juego de Zelda conocías a una persona como esta. Otra cosa que le da fuerza a la línea del adulto es que por el mundo tenemos unos objetos llamados sal de roca, descrita como sal cristalizada del mar antiguo usada comúnmente para sazonar alimentos. ¿Podrá hacer esto referencia al gran mar? Desarrollarse después de Wind Waker también representa un conflicto porque Spirit Tracks se desarrolla 100 años después de Phantom Hourglass y Wind Waker, y tiene su nueva tierra llamada Nuevo Hyrule. El Link de Breath of the Wild ha estado dormido por 100 años, lo cual no tiene sentido porque el héroe del tiempo regresó al pasado hacia la era del niño, por lo que no está allí, y el Link de Wind Waker se embarcó en un viaje con Tetra para encontrar nuevas tierras. Además de entrenar para ser pirata, aparentemente. Y tenemos que descartar links previos al héroe del tiempo porque como lo acabo de decir, solo ha estado durmiendo 100 años, sin mencionar que el color de cabello de Link en Breath of the Wild es marrón. Ahora bien, veamos las demás evidencias que recogimos de que se encuentra en la línea del héroe derrotado, de las cuales una en particular nos parece conclusiva. Primero, mencionaron a Zelda 1 durante el desvelo de Breath of the Wild en el año 2014, aunque también hicieron referencia a The Wind Waker en ese mismo teaser. Segundo, hay numerosas referencias a Zelda 1. El mundo es abierto y gigante, con mazmorras que puedes recorrer en el orden que desees, lo cual no había ocurrido desde el primer Zelda, aunque experimentaron con algo así en A Link Between Worlds. Las ruinas de templos antiguos y las estatuas parecidas a las de las entradas de los calabozos de Zelda 1 hacen acto de presencia. También tenemos que el logo japonés es exactamente igual al logo del primer juego que se usó en Japón, aunque más simple. Bill Trinen también dijo durante el stream que esas son las mismas montañas que veías en el arte de Zelda 1, los mismos picos gemelos. Interesante la elección de palabras, ¿no te parece? Aparte, este Link tiene la misma expresión que Link en el arte de Zelda 2. ¡Solo míralos! ¡Es el mismo color de cabello también! Puede saltar a voluntad sin la ayuda de objetos como la pluma o la capa del pájaro rock, como los necesitan los Links de Links Awakening y los de Four Swords. ¡Gracias Maestro Cronos! Pero este Link, a pesar de compartir tantos aspectos con el Link de Zelda 1 y 2, no puede ser el mismo. Este es diestro, mientras que el original, a pesar de que se le veía sostener la espada en ambas manos en el juego, eso se debe a las limitaciones del NES. En el arte, sin embargo, podemos ver que es zurdo... que es... zurdo... Oh, mira eso. En el arte de Zelda de NES, Link agarra la espada con la mano derecha tanto como lo hace con la mano izquierda. Es decir que podríamos estar en presencia del mismo Link de la era del NES. ¿Pero qué le habrá pasado? Lo que se me ocurre es que haya muerto o sufrido heridas mortales que revivieron a Ganon. Verás, el manual de Zelda 2 cuenta que los súbditos restantes de Ganon buscaron manera de hacerlo volver, y especifica que la clave para poder revivir a Ganon es derramar la sangre de aquel que lo venció sobre sus cenizas en un sacrificio. Y llegó la hora de presentar nuestra evidencia conclusiva. Mira esto que nos dice el hombre misterioso. Esta es la gran meseta, el lugar donde nació el reino de Hyrule en su totalidad. Ese templo que ves aquí, hace mucho tiempo se usaba para incontables ceremonias sagradas. Desde el declive del reino, está ahora abandonado y decaído. Otra entidad olvidada, un fantasma de lo que solía ser. Hago énfasis en la palabra declive. El diccionario define la palabra como decadencia, o la pérdida de importancia progresiva de alguna cosa. Si estuviera hablando de la inundación de Hyrule, no habría empleado la palabra declive, pues los dioses debieron haber llenado de agua el reino de manera casi instantánea, como el diluvio del arca de Noé. Es decir, no pudo ser progresivo. ¿Y por qué iría a ocultar la inundación si mencionó un deterioro del reino? La única línea temporal en la que se describe un declive es... La rama del héroe derrotado. Específicamente hay una era que se llama así, La era del declive. Y este se puede atribuir a la falta de la tercera pieza de la trifuerza completa, escondida por el rey benevolente, ya que eso mismo le pasó a Lowrule en la Link Between Worlds, pero a una escala mucho mayor, porque no tenían trifuerza en absoluto. Sin embargo, esto trae sus propias interrogantes. Cuando despierta a Link, una voz le dice que ha estado dormido por 100 años. ¿Será que posterior a Zelda 2, el reino no pudo reconstruirse exitosamente al reunir la tercera parte de la trifuerza? ¿Qué ocurrió? Antes de que me pregunten cómo explico la presencia de la alta tecnología que dejó en un sueño centenario a Lang, digo, Digo, Link. Poe en el E3 hizo un esfuerzo por llegar lo más lejos posible y encontró un diálogo que dice que hace mucho tiempo una civilización muy avanzada llamada Sheikah habitaba las tierras. Y fueron su sabiduría y poder los que salvaron múltiples veces el reino. Y si recuerdas bien en Skyward Sword, en la minería de la Neiru, las Time Shift Stones tienen un símbolo Sheikah estilizado. Antes de Skyward Sword, eran los Sheikah quienes habitaban la tierra y eran muy avanzados tecnológicamente. Esa tecnología la dejaron oculta bajo tierra. Y ahora, luego de 15 celdas, cada torre y altar emerge de las profundidades de la tierra gracias a las Sheikah Slate. ¿Cómo puedes darte cuenta? Nuestra teoría original sigue siendo válida y todavía creemos que es la que tiene más probabilidades de ser la línea de tiempo en la que Breath of the Wild se desarrolla. Pero no podemos evitar pensar que hay algo muy extraño aquí. Sobre todo porque Aonuma dijo que la pista para la ubicación en la cronología de este juego está en el símbolo Sheikah que ha estado desde Ocarina of Time. Por esta razón, hemos ideado una teoría alterna que hemos sugerido en el pasado. ¡Las tres líneas de tiempo se unirán! Nah, es solo una broma. No tenemos evidencia tan poderosa como para hacer una predicción tan atrevida. Las palabras del señor Aonuma no invalidan lo que acabamos de decir. Es más, no me sorprendería que Impa, la nodriza de Zelda, haya logrado salvar a Lick y para devolverle la vida, lo dejó en una máquina de restauración similar a la que usaban los Saiyajin y demás súbditos de Freezer en Dragon Ball Z. ¿Estará antes de Zelda 2? ¿Será después? ¿Está más bien después de Wind Waker? ¡Cuéntanos en los comentarios! Estamos interesados en saber tu opinión y tus argumentos a favor y en contra. ¿Disfrutaste el video? Entonces sería justo que nos regalaras un like, ¿no te parece? Si quieres ver más videos de teorías y documentales de Zelda y otras franquicias de Nintendo, tenemos más en nuestro canal. Asegúrate de suscribirte a nosotros para enterarte de cuando subamos nuevos videos. Generalmente subimos dos por semana. Bueno, por ahora me despido. ¡Nos vemos!